Bueno pues, hola, muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hacer un vídeo, tenía ganas ya de haceros un vídeo de estos que fueran entre viernes de pesadillas y estoy bastante liado como sabéis, pero bueno, he sacado tiempo porque he visto una película, de hecho la acabo de ver hace ahora 5 minutos y me ha dejado un poquito con el culo torcido, así que quería hacer un vídeo un poquito más tranquilo, más pausado quería reseñaros la película y es de este mismo año, así que se llama Lo Basto de la Noche o The Bast of Night y si os apetece, si os interesa, porque es una película rara, peculiar, que creo que no os va a dejar indiferentes no vais a decir, bah, creo que o la vais a amar o la vais a odiar, así que me apetecía compartirla con vosotros no es terror puro, es más ciencia ficción, sci-fi, es más de extraterrestres, extraterrestres y nada chicos, si os interesa esta crónica, acompañarme, sed bienvenidos al canal de Johnny BL, cabecera y comenzamos ha 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 here we go ah here we go this night you gotta fight fight number please hello Vale, 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 pues venga, vamos a ponernos cómodos y vamos a empezar porque aquí hay miga que desgranar en esta The Busch of Night. Bien, lo primero deciros que la dirige Andrew Patterson, un director que no tiene mucha experiencia en el mundo del cine, de hecho como director solamente tiene dos películas, una de zombies que se llama, lo tengo aquí apuntado, Lead Service Zombies, os dejaré por aquí una portada que es del 2014 y esta lo basto de la noche que es del 2019. Bien, deciros lo primero de todo, ¿cómo podéis ver o dónde podéis ver esta película? Pues en Amazon Prime Video, han comprado los derechos y de hecho Amazon Prime Video son los distribuidores, junto con Head Cinema son los distribuidores aquí en España, así que si tenéis Amazon Prime Video, pues podéis disfrutar de ella, que está recién metida y si no, pues bueno, en internet supongo que podréis verla. Vale, entonces yo la, como os digo, la acabo de ver y es una película de ciencia ficción en la que hay extraterrestres, vale, esta crítica va a ser, esta reseña va a ser con spoiler, ¿vale? O sea que si os interesa ver esta película, parad el vídeo aquí y verla, porque a partir de ahora va a haber, spoiler, avisados quedáis, chicuelos y chicuelas. Bien, decía que es una película de extraterrestres, pero los extraterrestres se ven al final y no se ven ni siquiera los extraterrestres, se ve el platillo, el ovni, el platillo volante. Y cuando digo al final es que si la película dura 91 minutos, el platillo volante se ve en el minuto 89, ¿vale? ¿Esto es malo o es bueno? Pues si has aguantado 89 minutos de película, pues y te ha gustado, pues es bueno, porque tú ya sabes perfectamente, cuando tú ya vas viendo la película por dónde va el rollo, por dónde van los tiros, que no es una película de acción, que no es una película de aventuras, que no es una película ágil, fluida, pues tú ya vas sabiendo, tú ya te vas intuyendo que los alienígenas, suponiendo que salgan, va a ser al final. Yo por lo menos me lo intuía, así que a mí no me parece mal, porque ya que me estás tratando una trama súper lenta, súper pesada, súper pausada, en la que nada más que gente del pueblo, ahora entraremos en la trama, en la que gente del pueblo te habla de extraterrestres, de lo que les ha pasado, de que uno lo ha visto, de que tal, tratan el tema mucho, 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 hablan mucho de ello, pero no se ve nada, tú ya te vas dando por hecho que hasta el final no te lo van a mostrar. Así que por eso lo está bien. Pero por otro lado, si queréis ver una película de ciencia ficción y queréis ver como encuentros en la tercera fase, como The Twinlight Zone, que son ideas de las que bebe esta The Bast of Knife, pues no tiene nada que ver, ¿vale? Si buscáis eso, esta película os va a decepcionar. Entonces, Johnny, me preguntaréis, Johnny, ¿te ha gustado la película o no? No lo sé, no lo sé. Os tengo que decir que es una película muy lenta, se me ha hecho lenta, se me ha hecho pesada, pero creo que es diferente. Es una película muy distinta a lo que estoy viendo o a lo que he visto últimamente. Así que, como es algo diferente, no puedo decir que no me haya gustado, porque es distinto a todo. Entonces, no es nada comercial, no es algo a lo que estoy acostumbrado. Si ahora me dices, ¿la verías otra vez? Pues no, 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 no. Prefiero pasar un tiempo antes de volver a verla. Y bien, vamos ya a hablar de la trama. Ahora, son una chica que trabaja de teleoperadora de estos del cable, como antiguamente, pasando las llamadas. Estamos en los años 50, ¿vale? Nos situamos en los años 50 en Nuevo México. Y la chica trabaja de eso. Tiene un coleguita que es reportero de radio, es locutor, perdón, es locutor de radio en los años 50. O sea, imaginaos los trajes de la época con esas gafas de pasta, los micrófonos vintage. Todo eso mola muchísimo porque a mí es mi época favorita, sobre todo para el mundo de la radio y demás. Orson Welles, imaginaos. Bueno, Orson Welles fue bastante antes con el ataque de los mundos, con la guerra de los mundos, perdón. Pero bueno, ya me entendéis. Esas radios antiguas de discos iban por la calle haciendo entrevistas a la gente con la grabadora de cinta y el cable y el micro. Pero entonces todo eso mola mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al principio nos presentan a los personajes, van haciendo entrevistas, como digo, por la calle. Pero todo ello desde un plano, desde atrás. Estamos viendo la espalda de los reporteros como si nosotros fuéramos un tercer reportero que fuéramos detrás suyo siguiéndole siempre. Ellos van avanzando y nosotros les vemos siempre las espaldas. Van haciendo entrevistas y la cámara siempre detrás. Siempre, siempre, siempre. Entonces ahí ya te empiezas a dar cuenta que la película es rara. Ese plano, ese punto de vista, sí que me gusta. Luego comienza el planteamiento de la película que es que la chica empieza a pinchar teléfonos de un lado para otro y recibe llamadas, pero se le cuela unos sonidos un poco raros. Esos sonidos ella se los pasa a su colega, el reportero de... El locutor, perdón, no es reportero. El locutor de la radio y a partir de ahí pues ya van desgranando una trama del locutor. Pone en la antena esos sonidos en su emisora local y dice a ver si alguien sabe decir qué es eso. Y empiezan a llamarle gente del pueblo a decir pues yo he escuchado esos sonidos, provenían del más allá. Otro dice yo he visto un ovni tal. Y todo ello muy pausado, muy lento. De hecho la llamada esta que estoy narrando ahora del hombre dura más de 10 minutos. Y en muchos de esos minutos la pantalla se funde a negro. Solamente escuchamos la voz del hombre. Y ahí la imaginación va haciendo el resto. Es una historia muy interesante porque nos cuenta también, luego también una mujer del pueblo que nos cuenta la pérdida de su hijo por los ovnis, por una supuesta abducción, perdió a su hijo. Son historias desgarradoras. Pero creo que son muy largas. Ya la película es lenta y larga de por sí. Pues imaginaos 10 minutos a un reportero, a un locutor. ¿Qué me pasa hoy con los reporteros? A un locutor así, escuchando. Y a una voz en off. Y de repente fundido en negro contándonos una historia de 10 minutos. Que la historia puede ser muy interesante. Pero esto es cine. O sea, esto es cine. Incluso a mí que me gustan las películas pausadas para madurar la trama. Incluso a mí, había algún momento que cogía el móvil y me ponía a hacer otra cosa o a mirar el Facebook. Porque es ver una pantalla en negro. No me llegué a meter. Creo que el objetivo de Andrew Patterson conmigo no lo ha logrado, creo. Al margen de eso, bueno, seguimos con la trama. Te hablan de los extraterrestres. Llama a otra señora, como he dicho antes, que te está hablando de ellos, que los ha visto, que tal. Hay un partido de baloncesto que dicen que cuando acabe el partido va a haber abducciones, va a haber cosas. Entonces todo te lo empiezan a preparar. Empiezan a crear un castillo para el gran final. Y el gran final es que los dos chicos, el reportero y el locutor y la teleoperadora, van al campo, van al sitio clave y encuentran la nave extraterrestre. Es muy bonito, con muchas luces. Oh, ya están aquí. Pero se acaba la peli. Entonces, a mí me ha dejado un poco frío. No porque no me lo esperara, sino porque desde que ves ya el principio de la película, sabes, mantiene la línea. Es plana, 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 plana. Entonces me lo esperaba. Pero me deja frío porque hay muchas historias que creo que si se hubieran contado de otra manera, si hubieran metido algún efecto más, si hubieran hecho algún cambio de... Ahora mismo me estáis escuchando hablar con un tono, pero de repente, hey, corto. Y tú ya dices, hey, ¿qué ha pasado aquí? Grito, hago algo para mantener la atención del espectador. Pero entonces siempre una línea tan plana de película, 90 minutos, se me ha hecho muy pesada. Quizá esta película hubiera ganado mucho más si fuera una historia corta, un capítulo corto de una serie que dure 40-45 minutos. Me vas a contar lo mismo, pero va a durar la mitad y me va a interesar mucho más. Me va a parecer atractivo. Pero creo que 90 minutos de película sí han sido un poco tediosos. Ojo, no digo con esto que no me haya gustado porque, como digo, es algo curioso, algo raro y algo que no está visto. Se bebe mucho de la radio de los 50, la música está muy bien tratada, los exteriores, aunque son pocos, pero mola mucho, las ropas, los coches... Entonces todo eso está muy guay. A mí, como soy un fan de esa época radiofónica, pues me ha atraído la película y le voy a dar un 5. Un 5, la voy a probar, pero porque es algo raro y por esas... porque se ha atrevido, porque Peterson se ha atrevido a hacer algo nuevo. Entonces la voy a probar, pero no le voy a dar más nota porque creo que no ha llevado muy bien a cabo su idea. Y ya está, hasta aquí ha sido mi valoración de The Best of Knife del 2019. Podéis encontrarla en Amazon Prime Video y yo deciros que nos vemos... Voy a hablar de otras películas, sé que me estáis pidiendo muchas películas, como por ejemplo... Alice Sweet Alice, uno de los primeros Slaser, una cinta que no tiene nada que ver con la que estoy hablando. Así que venga, si saco un poquito de tiempo, reseñaré también esas películas. Y voy a hacer un poquito más de vídeos así con vosotros más personales, hablando de cine de tú a tú. Y espero que os gusten. También habrá merchandising y pronto tendréis más noticias de mi libro, chicos, de mi libro. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar. Pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!